Buenas, hoy les diría que sabe la última bebida de navidad de Starbucks. En este caso se trata del Hasselnut Caramel. Primero, Hasselnut es avellana y como referencia a la Nutella está hecha con avellana. Y caramel es caramelo. Luego, lo que nos dice Starbucks sobre la bebida es que es una combinación de espresso, leche al vapor y jarabe de avellanas. Cubierta de crema batida, jarabe de caramelo y una pizca de canela. Ya sabiendo sus datos, les diría que sabe. Sabe como a Toffee Nut y al Holiday Cinnamon, solo que el café no está tan tostado y no es muy amargo y es más dulce. Además, se puede sentir que es mucho más dulce, pero es por la avellana y la canela. Esta bebida me gustó más que todas y no noté sabor a la Nutella y es porque la Nutella tiene chocolate, pero se nota la esencia. Así que a esta bebida le pongo 10. Y eso es todo. Adiós. Adiós.